Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Ay Tiro, y pues este sábado cargadito de peleas por campeonato mundial, sobre todo en la Gran Manzana, Nueva York, vamos a hablar primero, vamos a ver dos videos diferentes, esta va a ser de la cartelera que va a transmitir Showtime, y creo que también Space en en México, no estoy seguro, ahí pónganlo en los comentarios, porfa, los que saben bien la cartelera, pero el caso es que va a tener dos peleas de campeonato mundial, esta que vemos en pantalla es el interino super mediano de la FIB, que pues es la segunda pelea que se da, la primera, pues todos vimos el el zafarrancho que se hizo cuando Bolivita estaba dominando claramente a placer a a Andre D'Rell, y en eso pues ya había tenido unas advertencias del referee de que no golpeara después de de la campana porque ya habían tenido sus rounds de previo aviso, pero los dos intercambiaban, no era como que nomás el el Bolivita, el caso es que pues el ahí se le dio una serie de golpes, sonó la campana, y se tiró al suelo D'Rell, se hizo lesionado, y como que perdió la conciencia, y un show no es el primero que hace contra Abraham, lo hizo parecido, y también ya una vez que pasa esto con D'Rell, va a hacer eso, diferente a lo por ejemplo que vimos con Yamanaka, ¿no? Que recibió también un golpe cuando estaba abajo, ya en la lona, inclusive había recibido un golpe en la parte de atrás de la cabeza, y tampoco hizo el teatro que D'Rell está dispuesto a hacerlo sí o sin, el fin no justifica a los medios, ¿no? al cabo, y pues va a tener la pelea de revancha, y como la primera Bolivita, pues me figura que lo va a acabar, igual la primera pelea iba para allá, sin embargo, y le iba a apostar esta pelea, le iba a meter dinero a favor del Bolivita, pero luego me acordé que pues cuando peleadores de Sean Gibbons van y pelean de visitante, tienen que noquear para ganar, y muchas veces pueden pasar cuestiones como esta que vimos, y es lo que me mantiene como que me hizo decir, nada más dale que ni le apuestes aquí porque en estas peleas puede pasar todo, o que se la roben, o que los califiquen otra vez, o algo raro, ¿no? Más vale que no apostarle a esta, aunque yo doy como favorito a el Bolivita Uzcategui, el venezolano radicado en Tijuana, me gusta su estilo, un estilo ofensivo que da bastante espectáculo, muchos golpes de calidad, tiene una una quijada, una mandíbula envidiable, Uzcategui, y un boxeo también para la división, es un boxeo bastante técnico, y pues también tiene poder, entonces me inclino aquí por el venezolano, pero me da miedo aquí lo que pueda pasar tras bambalinas, y y por eso me reservé el el meterle dinero, ¿no? Y en la otra pelea, la que va a ser la estelar de esta misma función, es una pelea que pues también ya se había anunciado con anterioridad, y pues salió lo del lo que todos vimos con con el doping de Ortiz, de la suspensión, luego se le levantó la suspensión, y es finalmente el momento de ver a Deonti Wilder contra Luis King con Ortiz, en una pelea que significa el reto más grande para ambos peleadores, y Wilder considero que es el campeón con la peor técnica que existe en el boxeo actual, pero con la pegada más sólida en el boxeo actual, ¿no? Ahí está un gran contraste, siempre trae ventaja física, en estatura, en alcance, según BoxRec, tiene más alcance Ortiz, cosa que no no estoy seguro, sin embargo, en esta pelea pues hay mucho dinero, no tanto en esta, que seguro hay buen dinero, pero el dinero viene en la de Wilder contra Joshua, entonces considero que esta pelea no la para nadie, y por eso me cuesta trabajo creer que King Kong Ortiz ya con la edad que tiene pueda vencer a a Wilder, que sin duda King Kong tiene mucho mejor boxeo, un boxeo atípico para los pesos completos porque es un peleador para la división bastante técnico, no es un tirapiedras, no es un hombre que busca acabar de un solo golpe, y sin embargo lo ha hecho, ¿no? Pero tiene muy buena técnica y no lo veo, o sea, a Wilder yo creo que va a llegar un momento en que se va a desenmascarar porque lo venden como alguien súper temible que acaba con sus rivales, pero son rivales clase B, clase C y D. Inclusive estaba viendo un video de con de Wilder en su pelea número once contra un peleador de Apido Nichols que Butterbean le venía esbelto, ¿no? A este peleador y pues como se ve torpe, Wilder no tiene técnica, no da peleas pues atractivas, por ejemplo contra Gerald Washington, una pelea que estaba perdiendo de calle y se esperó a a conectar un buen golpe y con eso lo acabó. Es un peleador que sabe oler muy bien y identificar el miedo en sus rivales cuando un peleador se siente perdido por la pues intimidación que recurre Wilder en el ring. King Kong Ortiz pues es un peleador que va por todo, me imagino, esta pelea puede cambiar el rumbo de de su carrera, de su vida, ya no es un jovencito, ya tiene treinta y ocho años, o sea, yo creo que va a matar o morir y de ganar pues se convierte prácticamente en en la sorpresa del año y pudiera retar a por bastante dinero a a Joshua, pero cosa que veo difícil, ahí le tuve que meter muy poco, un dinerito, ¿no? No mucho porque aparte era el bono gratis que queda una página ahí de de apuestas y pues le metí por knockout a a Dionty Wilder por más básicamente la estadística y porque se me hace muy difícil que que rompan esa inercia para esa posible pelea millonaria, ¿no? De Wilder contra Joshua y fuera de ahí no no creo que que Ortiz tenga como para vencerlo a pesar de que siendo honesto me gustaría que que Ortiz ganara porque el boxeo de Wilder la verdad no me gusta para nada, no no hace peleas interesantes, son peleas rústicas, peleas sin técnica, peleas monótonas y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Esta pelea se va a llevar en el Barclays Center a través de Showtime por Estados Unidos, Space en México, entonces me gustaría saber tu opinión, qué piensas y pues nada, te mando un saludo y estén pendientes, vamos a hacer la predicción de la otra cartelera que se va a llevar a cabo en el teatro del Madison Square Garden que va a tener a Cobaleb y la pelea que más me importa de esa es la de Bivol contra Sullivan Barrera, estén pendientes en lo que termino este video, grabo el otro y ya los voy subiendo porque pues ya son las peleas más tarde, te mando saludos tu amigo Jesús Camus, te invito a que te suscribes, compartes, comentes, des manita arriba, aprovecha, es gratis y ánimo guerreros.